Música 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 Si pensan, lléganme con la fuerza, no puedo olvidar Música Todo en la cama estaba fatal, el cuerpo daba vueltas y vueltas sin parar Si pensan, lléganme con la fuerza, no puedo olvidar Música Uno, dos, tico, me oí susurrar, yo no entendía nada y me dejé Uno, dos, tico, me falta ganar, esta, esta rita que recorra Música Si hay algo que me pone, es como a ti y a mi madre Pero me pone mucho más, que el otro como a mi madre Es lo que da, es lo que da Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!